Quiero pasar un puerrado en Gran Loma, quiero bailar, quiero gozar. Al lado de mi guajín, en la montaña de Cuba. Al lado de mi guajín, en la montaña de Cuba. Al lado de mi guajín, en la montaña de Cuba. Al lado de mi guajín, en la montaña de Cuba. Al lado de mi guajín, en la montaña de Cuba. Al lado de mi guajín, en la montaña de Cuba. 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 Ahí, todo el mundo, en la loma, en la loma, no escucho, aquí en serio, aquí en serio, no escucho nada, venga. En la loma, 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 en la loma. Yo quiero seguir guajinando, allá de los mandos, en Chango, en Cuantanango, en Angopá, con mi guajinando, con mi guajinita, en Angopá, con mi guajinita, en Angopá, con mi pasaron por la buena, en Angopá, quiero bailar, quiero gozar. En la Loma 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 Oye, la melosa En la Loma Guantanamero, en Marca En la Loma Baja la Cintura Chiquitica En la Loma Baja la Cintura Conmigo, y su sombra En la Loma En la Loma En la Loma Mirando por el centro En la Loma 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 Los homenos están gozando, los homenos están gozando De California a Cuba, de Cuba pa' California Para los guerrilleros bonitas, para los guerrilleros morenas Para las inmovidas, ¡vamos! ¡ahí va mal! ¡Quiero gozar! ¡Auxilio!